Gracias, amigo. Ahora viene la foto, ¿cómo ves? En mis brazos y la muerte, y no puedo entender que te amabas por tu vida. En mis brazos y la muerte, y no puedo entender que te amabas por tu vida. En mis brazos y la muerte, y no puedo entender que te amabas por tu vida. En mis brazos y la muerte, y no puedo entender que te amabas por tu vida. Y no puedo entender que te amabas por tu vida. Y no puedo entender que te amabas por tu vida. Y no puedo entender que te amabas por tu vida. ¿Te pasamos paisaje? ¿Te pasamos paisaje? ¿Cómo se pasaste? ¿Cómo? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo llamas a la canción? ¿Perdoname? ¿Te lo dijo como 30 veces? ¿Qué pasa con paisaje? La pollera amarilla, miren. ¿Y la pollera amarilla? Paisaje. No, ya amarilla no se puede. ¿Ya que no? Dale. ¿Y la pollera amarilla? ¿La bajaste? No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La amarilla sale más caro. Sí. Estaba en mi venta. Estaba en mi venta, pero... Oye, blanco y negro, el color te sale más caro. Me pones en la computadora a mí que no veo una vaca en la tuya. A ver, a ver, va a quedar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Borrete, pelón! ¡Ahhh! ¡Bilón, pelón! ¡R aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!